En el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe de Bogotá, todos los días atendemos los traumas que presentan los niños tanto en las extremidades superiores como en las extremidades inferiores. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados que requieren las inmovilizaciones en casa. Cuando tenemos trauma a nivel de la pierna, utilizamos un yeso que puede ir del pie hasta la rodilla o hasta la ingle. Debemos tener cuidados con este yeso. El primero es no debe apoyar el peso de su cuerpo sobre el yeso. Esta inmovilización no está hecha para soportar el peso del cuerpo al caminar, por lo que se requiere el uso de muletas o de otros soportes externos para realizar la marcha sin poner este pie en el piso. Los dedos deben estar siempre visibles y de buena coloración y debemos estar atentos a los bordes del yeso, aquí en la pierna y en los dedos, de que no se generen zonas de presión. Debemos humectar frecuentemente la zona y si percibimos que la venda está muy apretada con nuestros dedos, podemos liberar un poco de presión acá y acá para que la venda no nos genere o nos maltrate la pie.